Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea Abajo, arriba, al centro, adentro, abajo, arriba, al centro Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada A mover el cuerpo, a mover el cuerpo, esta es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea, ya ahora enséñame como se menea Levanta la mano para que te vea, ya ahora enséñame como se menea Así, así, así Abajo, arriba, al centro, adentro Baila de baile Baila de baile Baila de baile De Guapol Una vida de baile Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no importa nada A mover el cuerpo, a mover el cuerpo, esta es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea, ya ahora enséñame como se menea Levanta la mano para que te vea, ya ahora enséñame como se menea Así, así, así Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Abajo, arriba, al centro y pa' adentro Abajo, arriba, al centro y pa' dentro Como se menea, como se menea, como se menea, como se menea así Así Así